Las posiciones son altas, entonces hacen que las personas que iban a venir se queden. Por ende, ya desde ayer tengo ya informes de anulaciones de reservas de lo que es turismo nacional. Sin embargo, hay otras buenas noticias, es que nuestros principales emisores de turismo, Estados Unidos y Chile, están acelerando su vacunación. En los Estados Unidos ya son 123 millones de vacunados, y dentro de poco va a haber un pasaporte viajero, que esto lo está promoviendo la WTTC, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Seguramente vamos a verlo reflejado en mayo y en julio. ¿Se va a insistir en eso de la vacunación prioritaria a los trabajadores del sector turismo para garantizar la presencia de los visitantes también? Eso es uno de los pedidos. En realidad, no solo el circuito turístico, ojalá se diera, pero el pedido es a todos. Lo que nosotros, ayer se aprobó un proyecto de ley en la Comisión y el Congreso, es muy imposible que vaya al Pleno y en breve plazo se apruebe que los privados puedan gestionar la compra, la compra de las vacunas. Sí, mira, ayer esta empresa Sinovac ha firmado un contrato donde le está regalando 50 mil vacunas a la Conmebol, para que haga la Copa América. Entonces, esta es la mejor prueba que los privados pueden acceder a comprar las vacunas. O sea, no es un mito y que sí podemos alcanzar. Incluso Lionel Messi le ha regalado a tres camisetas firmadas de Barcelona a los directores de Sinovac, como agradecimiento. Entonces, es una realidad y tenemos que apuntar a eso, apuntar a que los privados pueden gestionar, podemos ayudar. Ojalá, ojalá, lo mismo está pasando en las plantas de oxígeno, ¿no? Tenemos muchas trabas para poder gestionar. Ojalá se pueda y a la brevedad, pues, se destraben y se puedan hacer las gestiones. Hay algunos privados que quieren apoyar, ¿no? Y a nivel de Cusco, ¿qué cantidad de empresarios están dispuestos a adquirir las vacunas? Mira, todos. Nosotros hemos hecho una encuesta. Todo el micro o pequeño empresario, es que el costo sería, cuando nosotros hicimos la encuesta con la CONFIEP, ¿no? A nivel nacional, se había registrado un 20% de las empresas del Perú que podían acceder a esto. Y las que no lo hicieron porque había un desconocimiento. Lo que pasa es que la propuesta de Perú Cámara, Sociedad Nacional de Industria y CONFIEP es no vender las vacunas, sino distribuirlas equitativamente. Y quienes iban a acceder son los trabajadores y sus familiares de las empresas, ni siquiera los dueños. Entonces, es algo que nos ayudaría a disminuir el índice de contagio, liberaría hospitales, liberaría camas. Es un beneficio, ¿no? Es un beneficio. Y sí está al alcance, porque, por ejemplo, Gamaleya cotizó que puestas las vacunas en el Perú no pasaban de 20 dólares por persona. Y creo que cualquier persona que trabaja puede acceder. Gracias.